Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre Anime Journey, yo soy SagatoSan y en este video vamos a estar viendo el segundo mapa Chicos, hay varios mapas, no es tan nada sencillo por cierto, pero vamos a estar echándole un ojo a este nuevo mapa Así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox Bueno chicos, para poder pasar al siguiente mapa necesitas tener por lo menos nivel 100 Sin embargo, lo que yo te recomiendo es, antes de pasar, lo que tienes que hacer es precisamente aquí ¿Cómo se llama? Renvi Tienes que poder derrotar rápidamente a Renvi Sinceramente, si no lo puedes derrotar rápidamente, no vas a poder hacer gran cosa en el siguiente mapa Porque está bastante complicado, de hecho, déjate muestro mis estadísticas Que en lo personal, sinceramente, en lo personal, a mi me ha encantado poderle subir prácticamente solamente a poder Me gusta hacer bastante daño, ya de hecho, mi ataque más sencillo baja 3100 Así que, no está mal Vámonos directamente, entonces, si puedes derrotar a Renvi fácilmente, entonces si yo te invito a que vayas acá Aquí donde está Bulma, y aquí está el segundo mapa Que por cierto, no sé de qué anime sea este segundo mapa Salen zombies y también vampiros Si por ahí ustedes saben Aquí está chicos, nuestra primera misión, las voy a estar haciendo Vean 195 mil de experiencia, en los 200 de fuerza y 300 monedas Le van a decir, Zagato, ¿por qué te da más? Lo que pasa es que los que somos premium, nos da un 5% más Y hay que estar derrotando a estos de aquí chicos Déjenme hacerlo rápidamente Realmente, esta misión no está tan... Realmente no está difícil Aquí ya lo intentó Y le bajó bien poquito Y mejor se fue, yo creo Ahora vámonos para acá Nos está pidiendo 6 Derrotar 6 de estos Un poquito de lag Ok Me faltan 3 más Para decir, Zagato, ¿por qué dices que está difícil? Debajo más de 3 mil chicos, por golpe Entonces esto está sencillo Me falta uno más Ya recibo la recompensa Miren, aquí están Hasta acá están, no puede ser ¿Dónde están? Aquí hay otros más Derrotamos a estos old zombies Y listo, ya nos da la recompensa El segundo La segunda área donde tenemos que ir chicos Es precisamente aquí Hablamos con este de aquí chicos Nos da la misión 295 mil de experiencia chicos Y tenemos que derrotar a los vampiros Que están aquí adentro A estos de aquí Tenemos que derrotar ¡Ay! Me atacó Tengo lag chicos No sé por qué tengo así Presiono el botón Y no No ataca inmediatamente Y eso hace que Que no los derrote tan rápido Tenemos que derrotar 4 de estos vampiros Chicos Y después se pone mejor O sea ¡Ah! ¡Me mataron! En lo personal chicos En lo personal Híjoles Sinceramente siento que este juego Tiene muchísimo potencial Ya estoy perdido No tiene aquí para acá No Sí aquí Como están de bajo tierra Los enemigos Hay quienes se suben Precisamente con Volando Y derrotan a los enemigos No sé Yo me acostumbré a esto chicos Hacerlo directamente Al tú por tú Y también me han comentado Que es que el poder de Vegeta Es el mejor Ahí está Ya lo hicimos chicos Después tenemos que irnos para acá Esta es la siguiente misión Y aquí es donde se empieza a poner Bastante interesante Chicos 750 mil De experiencia Y hay que derrotar A estos de aquí Estos ya están un poquito Más Más complicados Tienen ¿Cuándo tienen? Tienen 5 mil ¡Vean! Si me acerco demasiado Y luego con el A que tengo Pero no hay problema Este juego Es así chicos No he estado haciendo Más vida Porque sinceramente La cantidad de daño Que nos hacen Se me hace mucha Por ejemplo Estos de aquí Me bajan 700 Pudiera ser que digas Pero Sagato Tener 700 Yo tengo más vida que tú Es muy probable Que muchos de ustedes Tengan más vida que yo chicos Ahí ataque Ahí está Y ahora si ya lo derrotamos Nos faltan Algunos más ¿Qué voy a salir? Con la tecla X chicos Por cierto Fijas algún enemigo Ahí está Me faltan dos más Regresamos para acá Aquí debe de salir ya Entonces prácticamente Mis estadísticas Yo lo que he estado haciendo Chicos Es incrementar De manera loca El poder Y eso me ha funcionado Bastante Bastante bien Como les digo Ya el nivel que tengo Esto ya está Increíblemente sencillo Y el siguiente La siguiente misión Que tenemos que hacer Está aquí chicos Justamente debajo Tenemos a los A los vampiros De hace rato Y aquí tenemos Que enfrentar Directamente a nuestro Primer boss Que es este El Old King No, el Old Knight Lo derrotamos Me ganó Pero no es complicado Chicos Seguimos avanzando Y volvemos A enfrentarlo Tómate esa Listo Lo derrotamos Miren ya me dio nivel Y que pasa Que hago cuando me da nivel Pues que creen Luego luego Me vicio Y le doy mis skill points A ataque Ahorita ya bajo 3,170 Y la última misión Chicos Está aquí Que es el boss Todas las misiones A parecer todos los mapas Son exactamente iguales 3 misiones Donde podemos enfrentar A diferentes enemigos Hay que matar 5, 4, 7 Etcétera, etcétera Y el cuarto Es una misión de boss Y el quinta misión También es una misión de boss Este de aquí Está Está complicadón Chicos Te van a ver Cuánto daño me hace Vieron 3,500 de daño Por eso Yo dije No vale la pena Hacer Propiamente Vida Porque te bajan Muchísimo Muchísimo Te están bajando Chicos Entonces en lo personal No No me parece así Como Para que Esos son demasiados Skill points Que tenemos que gastar Para aguantar Un golpe de este De aquí Y ahí está Hicimos nivel Y aquí Hicimos dos niveles Y otra vez Vamos a darle A daño Ahora hacemos 3,220 Vean Tengo 450 de vida 400 de energía En lo personal Con 400 de energía Está excelente No puedo utilizar La UV Todavía no tengo La suficiente energía Para hacerlo Creo que son 450 O si no Son 500 Chicos Lo que debe tener De energía Para utilizar la UV Pero más adelante Los estaré juntando Y ahora Chicos Podemos ir Al siguiente mapa Que está por acá Y este siguiente mapa Es de Dragon Ball Chicos Y necesitamos 350 De nivel Para poder ir Al siguiente mapa Bueno chicos Yo soy Sagato San Espero que les haya gustado Este video Si fue así Te invito a que me regales Tu suscripción Y también a que me dejes Tu like Y también te invito A que vas a estar Listo de reproducción No tenemos más videos Sobre Anime Journey Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta luego Chao